¿Cuál es la importancia de tener estos objetivos aquí? La importancia es que, más allá del trabajo malvinizador que hacemos de la institución, que el pueblo de Ituzaingó y las personas que visiten Ituzaingó sepan de la existencia de un centro de veteranos de guerra e inclusive conociendo la historia de nuestro estandarte y algunas cosas que están en una vitrina colocadas ahí. ¿Cómo va a funcionar? ¿La gente puede venir a visitarlo o simplemente va a quedar aquí expuesto? No, no, eso es el horario del museo, va a estar todos los días abierto y la gente lo puede visitar normalmente y lo puede ver ahí. Bueno, muchísimas gracias. Y por otro lado también van a contar con la presencia de Descalzo el día de hoy. Sí, la verdad que nosotros desde la institucional tenemos una muy buena relación con el Intendente y con todo el Ejecutivo Municipal y realmente eso hace que nuestra tarea sea mucho más fácil porque tenemos acceso a un montón de lugares donde a veces se nos hacía medio complicado. ¿Poder contar el apoyo entonces con el municipio? Claro, el apoyo del municipio es fundamental para algunas tareas que nosotros desarrollamos a lo largo del año. ¡Suscríbete al canal!